Este es un nuevo 2015 Honda Odyssey. Este minivan tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales de cortina, aire acondicionado, faros con luces activas, un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.